Centro pasado, Piñero la bajó señores, atención, la pelota para atrás, el envío al arco, ¡Uy qué golazo! ¡Golazo! Sí, golazo señores, tremendo golazo de blando, qué blando, qué blando, nada blando, mirá, ¿dónde la clavó? Terrible señores, nada que hacer para Álvarez. Habilitado, parte Fernández, va al área, atención, a buscar, el jugador Klusener, el centro que viene al segundo palo, le pegó, ¡golazo! ¡Gol blando! Un golazo de volea de blando, tremendo disparo, nada que hacer para pera fans. Blanco y el centro, llega Urquí, ¡gol blando! ¡Gol! ¡Gol! ¡Seguro Pecuario! A los 42 minutos, apareció blando, le desvió Urquijo, no sé Urquijo, blando no se da por vencido, la toca descachetada con el botín derecho, 1-2, se arma un partido barro al final, ¿eh? Vio Largo buscando la posición del jugador Barinaga, la bajaba para blando, le pasa ahora Díaz, va Díaz, blando, Díaz, blando, la marca de Garnier, reclama centro, blanco, Pasaron ahora, viene blando, señores, tiro de esquina, favorece el juguero. Envío Largo, otro pelotazo, Rosso defiende, la saca de cabeza, blando pasa, la hizo bien. Así está, lo buscaron analese, blando ahora con la pelota, la tira larga, la descarga para Barinaga, Barinaga otra vez para blando, y viene blando y va por adentro. Va a salir jugando Villalba, no puede Villalba, ganaba Díaz, le queda la pelota, blando pasó, la hizo bien, blando, viene por adentro Urquijo, blando para Urquijo. Están más abajo, más allá del triunfo de Garnier, se cortan, se cortan. Estaba controlando la pelota otra vez, el jugador blando pasó a punto, blando, re por adentro Urquijo, centro pasado, Garnier. ¿Por qué te lo quiso Garnier, no? La quiso tirar afuera, no le salió. Complicó, aquí está con la pelota otra vez, blando, no encarga Garnier, pasa bien, sigue blando, centro de blando. Gol y Villalba, largo pelotazo, para que la corra blando, está ante la marca de San Sotre, sigue blando, le rebota el San Sotre, ahí saque lateral para Grupo Pecuario en ofensiva. Parnizari, Parnizari saca largo pelotazo para blando, le pasa a Talpone, sin embargo la sigue teniendo blando, sigue blando, blando, ante la doble marca, su primer obstáculo se llama Miño, levanta lindo, centro. No, avanza el número 11, Maldonado, clava los tacos, se la pide cortita Talpone, prefiere jugarla para Marinaga, le cometieron franja, era blando. Perdió Canever y nace la réplica ahora del conjunto visitante, va Brian Blando, la pide, Talpone, blando, blando, quiere blando, va blando, el remate, y la pelota que se va contra el posto izquierdo. Mucha profunda hora para Vila, por el centro de ataque, la saca, blando, que hace toda la franja derecha también, dando una mano a la S. Parnizari, 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 la va juntando, la revolea a la mitad de la cancha y falta, falta de flores, en perjuicio del once blando. Canever, Braida, Braida, le sacudió Braida, la pelota que impactó en la humanidad de Gonzalo Papa, el Pacman, de Agropecuario en la mitad de la cancha, la hace bien blando. Va Vila contra Blanco, Vila y la pelotita, la robó blando, no se va a la pelota, la perdió Vila, y se viene la réplica de Agropecuario, va Vila, la pide Cruzanar que metía a la diagonal, el pase para el team, va Agustín, Vila, aparenta el disparo, no, blando, de pie a pie, lo pone a correr a Narese. 19 minutos, y va blando, blando, pelota filtrada, blando se metía dentro del área. Atención, que se viene blando, va blando, intenta por el sector izquierdo, lo gambetea o quiere hacerlo con Coronel, se abre camino, venda al centro para Narese, la sacaba Ferrari. No puede Blanco, interrumpe bien allí el jugador Goñi, el pelotazo viene para blando, atención, le ganó a Mieres, va blando, blando, Mieres, llega y se arroja. Tenarese, Goñi, cambia a Goñi por el costado izquierdo, se viene, blando, 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 por el empate en la cola de Coronel. Sigue Agustín, Díaz, atención, blando, se perfila, blando, blando, Klusener, tal pone, blanco, se viene blando, blando, al arco, un sablazo de blando. Qué bien que le pega la pelota, realmente, tal pone, la abre para blando, blando para blanco, le pega ese remate seco, derecho. Parra, la aguanta bien, la suelta jugando a blando, viene blando, la pide otra vez parra, va hasta el fondo, pasó muy bien, el centro de blando, Prost, no puede dominar. Avanza San Martín, Rodríguez, va Rodríguez, termina rebotando, blando, por eso el lateral, viene el centro de Henares, llega blando del otro lado, no pasa peligro, a ver qué se blando. La marca es de Buse, el centro de blando, llega Vesco, igual la pelota latina, Agropecuario, con el partido 0-0, va blando, no pudo Rodríguez, sigue blando, quiere pasar entre dos, hay falta. Empieza a ser importante blando, es el único que encara, que va para adelante, que busca el uno contra uno, la falta clara. Blando. Se apoya en Díaz, a ver qué ascenso, la suelta de Eaz, ahora blando, acelero y pasó, va blando hasta el fondo, metió el centro. Blando. La marca es de Cosi, viene blando, la pide de Eaz. Y a perder, la vuelve a tener agropecuario, la cuida por el costado izquierdo, se la quiere llevar a su casa, hablando, va blando, contra él, buena corso, la tira largo, la falta fue de Aguirre, que va a ser amonestado, sí señor, la gloria. Parra, se apoya por el costado izquierdo, ahora para que se venga, con la pelota blando, va Brian, se revuelca Tevez, Castelli la deja mal para Mendoza, la vuelve a traer el sojero, y se viene por la izquierda, blando, la pide Parra, por el centro blanco, va blanco, va blanco. Contra él el chavo Andrissi, defiende la gloria, la última pelota, el primer tiempo, contra las cuerdas, se lo llevan a blando, se la puede sacar la gloria, va por aquí blando, se la vuelve a virlar blando. Muy bueno, quería Andrissi, la saca blanco, se nos juega Antonio con Mendoza, porque le quería dar una indicación, una jugada preparada, se viene ahora por la izquierda, otra vez, blando, blando, la tira larga, hay falta, infracción, peleando en el anillo está Víctor López, apoyándose en Nacho Antonio, divide, pierde, la gana ahora, blando. Se viene otra réplica de Agropecuario, la tiene Brian, blando, de muy buen partido, de mucho despliegue, va contra Bonacorso, siempre blando, la tiene blando. Prost, el centro es bueno de Prost, la buscaba, el cabezazo de Blando y Hoyos, manotazo. Juegue, jugá, la minota siempre al 10, se viene por aquí, blando, a ver, va enganchando blando, la marca de López, insiste blando, blando, uy, qué bien que la hizo, 2 en el camino, blando, no la puede sacar ahora, insiste blando, juega para atrás, es bueno el pase, para Díaz. Sobre el sector izquierdo, buscando ahí la reggae, jugado de salida, ganaba bien, Casáez, tiene la pelota, blando, la metió para Barinaga, sigo Barinaga, me gusta esta, a ver. La tiene blando, la cubre blando, quiere buscar su perfil, la juega para Díaz, va a levantar el centro, el mismo fondo, la mete en el área, atención, devuelve con golpe de cabeza Romero, la buscaba y la saca hacia adelante, blando, la baja, Urquijo, ahí saque lateral, que gana, lo hace Díaz, Díaz la jugó para blando, la tiene blando, le puede perder cartucio, le pegó, cerquita, por Hamilton Pereira, se viene con la pelota, blando, sigue blando, busca la raya de fondo, cuerpo a cuerpo, con el número 5. Juega para Parra, la tiene Parra, va a descargar nuevamente con Nalese, la juega, muy un momento para Nalese, Nalese la jugaba para el medio, para blando, la tiene blando, un rodeo, una media vuelta, busca la raya de fondo, va a levantar el centro, levanta, lindo centro, segundo, palo para Maldonado. Qué bien la hizo Parra, se la dejó regalada para que la tenga por aquí el sector blando, se viene blando, 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 en Caroba, le va a la línea de fondo, levanta el centro, la pelota cruzó la raya chica. Sí, buena jugada de Blando, que desequilibró muchísimo por el sector derecho, cuando lo cambiaron ha sido de lo mejor del partido, sobre todo por lo hecho en la segunda etapa, el número 10. ¡Gracias!